Carlos José Arreaza Soto, más conocido como Carlos Arreaza, 22 de enero de 1974. Es un actor venezolano, que ha obtenido papeles secundarios, dándose a conocer con el personaje de Piraña en la telenovela Paraíso. En 2003, actúa en La Guayma, donde interpreta a Alexis Barragán. En 2001, también actúa en La niña de mis ojos, donde interpreta a Juan Carlos Rondón Ramírez. Arreaza Soto, después de una larga relación de cuatro años con la actriz Daniela Navarro, contrae nupcias en Miami en una ceremonia privada el 24 de septiembre de 2011.